Un castillo en ruinas Ya ni lo recuerdo, la cuenta perdí Ya ni lo recuerdo, la cuenta perdí Un castillo en ruinas es mi corazón Tantas ilusiones y todo acabó Tantos sueños rotos que huyeron de allí Ya ni lo recuerdo, la cuenta perdí Ya ni lo recuerdo, la cuenta perdí Hoy como equipaje llevo una canción Siempre a flor de labios como una oración En ella unas gotas de llanto estarán Cubriendo sus versos y mi soledad Cubriendo sus versos y mi soledad Música Hoy como equipaje llevo una canción Siempre a flor de labios como una oración En ella unas gotas de llanto estarán Cubriendo sus versos y mi soledad Cubriendo sus versos y mi soledad Música Música Música